Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve en París, llueve en Camille. Aquí nevó anoche y yo me he puesto un polo abrigado y amarillo. Es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior. Pero, todo es distante y diferente y parece incontrableable. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Llueve en La Habana, llueve en Praga. Llueve muchísimo aquí en Joca Maduro y las cosas se rumbran. Las canaletas, las patas, las palomas. Todo es distante y diferente y parece incontrableable. Y como no ha querido salir el sol, todo ha sido opaco y apenado. Llueve en París, llueve en Camille. Llueve en La Habana, llueve en Praga. Operación de la Habana, llueve en Praga. Y como no ha querido salir el sol, todo ha sido opaco. Es un día para calma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!